Migrantes venezolanos en México denuncian cobro para subir al tren conocido como la bestia. Así es, señoras y señores, migrantes están denunciando que en México sufren extorsiones, denunciando que los trabajadores de la empresa Ferromex les cobran un promedio de mil pesos, casi 60 dólares, por persona para dejarlos subir a los vagones del conocido tren la bestia, que los transporta a la frontera con Estados Unidos. Un grupo de personas que se encuentra actualmente en el campamento migrante al sur de la capital de Chihuahua señaló que en su viaje a los Estados Unidos se ha visto obstaculizado debido a las extorsiones y abusos que sufren cuando se acercan a la frontera norte de México. En palabras específicas de los migrantes que fueron dadas a conocer por el medio de comunicación el diario El Heraldo de Juárez, dijeron lo siguiente Los mismos guardias nos dicen que van a parar a uno de los trenes que va a Juárez para que podamos subir si les damos dinero, y a pesar de que pagamos, los trabajadores dejan que la bestia se vaya y nos sacan de los patios a punta de golpes, comentó uno de los migrantes. Otro de los migrantes venezolanos llamado Franklin contó que no solo cobran para subirse a los vagones, sino que los amenazan con dejarlos en el desierto o en zonas deshabitadas. Los dejan en medio de la nada y les piden otros 600 pesos para sacarlos al destino, si no ahí se quedan, como los dejaron en Jiménez, agregó. El conocido tren la bestia es uno de los medios más usados por los migrantes que buscan llegar a la frontera de los Estados Unidos, pese a los riesgos a los que se enfrentan al abordar este ferrocarril. Y es que no solo son víctimas de extorsiones según las denuncias de los migrantes, sino que también muchas personas han perdido la vida al caer del tren o sufrido graves lesiones como amputaciones, algo que ya hemos visto en muchos casos de migrantes que insisten en llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de estas denuncias. Los migrantes piden a las autoridades de México poder atender sus casos, regularizar su estancia dentro de nuestro país, para así poder viajar a la frontera de los Estados Unidos de manera de que no arriesguen la vida. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.